O sea, llevamos relaciones con todos los países. ¿Con un gran presidente, se le dice que yo no estoy pidiendo detener a Putin en el caso de Putin? Pero nosotros no podemos hacer eso, o sea, no nos corresponde. Nosotros estamos en contra de las guerras, estamos a favor de la paz. Y lo que hemos propuesto en el caso de la guerra de Rusia y Ucrania es acuerdos, que haya una intermediación. Hasta propuse en su momento de que se convocara al primer ministro de la India, Modi, al Papa Francisco y al secretario general de Naciones Unidas. Para que los tres establecieran comunicación y buscaran el acuerdo y detener la guerra para evitar que el pueblo siguiera sufriendo. Tanto en Ucrania como en Rusia. Y siempre esa es nuestra postura.